Zacatecas. Una estudiante de 22 años de edad, de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAZ. Fue asesinada luego de recibir varios impactos de bala en uno de los pasillos de la escuela. Los hechos ocurrieron pasadas las 18.40 horas de este miércoles cerca de unas escalinatas, cuando el agresor se dirigió a la joven de nombre Nayeli y comenzó a dispararle a quemarropa. La joven fue identificada como Nayeli Noemi. De 22 años de edad y estudiante del décimo semestre de la carrera de Derecho. Personal docente y alumnos que se encontraban en clases informaron que escucharon una ráfaga de entre 5 y 10 tiros. El fiscal general del estado, Francisco Murillo Ruiseco, informó a medios de comunicación presentes en el lugar que él se encontraba en la Facultad de Derecho al momento del ataque, pues sostenía una reunión con el director de la Unidad Académica, Juan Carlos Guerrero. Lamentablemente, en uno de los espacios de esta escuela fue atendida una persona del sexo femenino, una persona de nombre Nayeli Noemi, persona que perdió la vida, dijo el fiscal. Informó que, tras el ataque, se montó un operativo para buscar al atacante, aunque sin resultados. En entrevista con Milenio Noticias, el gobernador de Zacatecas, el priista Alejandro Tello, dijo que, al parecer, fue una sola persona la que atacó a la estudiante y que se trataría de una agresión directa. Tello reveló que la joven tenía una escolta, presuntamente porque había sido víctima de secuestro. Ni la escolta de la joven ni los del fiscal pudieron capturar al atacante. Dio a conocer además que, por la mañana, también fue ejecutado Juan Manuel Rodríguez González en la capital del estado y, de acuerdo con el fiscal, hay altas probabilidades de que los dos ataques estén relacionados. De acuerdo con medios locales, la víctima fue hijo del secretario del ayuntamiento de Zacatecas, Juan Manuel Rodríguez Baladez. Según testigos, dos hombres encapuchados lo ejecutaron cuando salía de su domicilio, cerca de la avenida Cinco Señores. Suspenden clases. En un comunicado, el director de la unidad académica de derecho, Juan Carlos Guerrero informó sobre la suspensión de clases hasta nuevo aviso a raíz del asesinato de Nayeli Noemi. Esto con el propósito de no entorpecer las investigaciones que lleva a cabo la autoridad correspondiente, dice el comunicado.